¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí nuevamente con ustedes, saludándolos con mucho gusto. En esta ocasión me acompañan mis nietas, Jessica, salud al público, Kimberly y Johanna, amigos. Aquí estamos todos muy contentos para llevar a ustedes la siguiente receta. El día de hoy vamos a elaborar quesadillas fritas o freídas en aceite, ¿verdad? En esta ocasión vamos a utilizar medio kilo de carne de cerdo, igual ustedes las pueden hacer de carne de res, como ustedes gusten, es lo que más les agrade. Tenemos también medio kilo de jamón, ya picadito. Tenemos también aquí tres cuartos de queso Oaxaca. La cantidad que nosotros aquí estamos haciendo casi por lo regular siempre la hacemos como para 10 a 12 personas, pero ustedes pueden utilizar la mitad para una familia de 6 personas. Tenemos también aquí dos kilos de masa. Tenemos un puñito, media tacita de harina de trigo. Tenemos también una cucharadita de polvo para hornear, dos jitomatitos y una cebollita. Estos son para freír nuestra carne. La vamos a hacer más o menos como tipo carnita mexicana para rellenar nuestras quesadillas. Tenemos también crema ácida, una lechuga pequeña, agua necesaria, la que se va a utilizarla. Y tenemos aquí también, amigos, unos tomatitos verdes con dos chiquitos serranos para hacer una salsa muy sabrosa que es con lo que vamos a ponerle a nuestras quesadillas, amigos. Miren, amigos, aquí Jessica nos quiere empezar aquí. Y ayudar a hacer la masa, a amasar. Vamos a empezar a hacer este chilito para freír nuestra carnita. Abuelita, no me gusta ayudarte mucho. Que bueno, mi hija, eso es bueno para que se vayan enseñando desde chiquitas. Bueno, que tú ya sabes hacer muchas cosas. Sabes lo bueno de los niños, cuando son muy inteligentes, muy acomedidos. Les gusta mucho hacer las cosas también. Bueno, amigos, ya tenemos aquí listos los dos quitomatitos para molerlos. Tenemos también un pedacito de cebolla. Le vamos a poner, a este quitomate le vamos a poner tantito, una puntita de cuchara de comino y una puntita de cuchara de pimienta también. Un poquito nada más. Es para que den sabor necesario, un poquito. Esto es para que no queden tan desabridas los guisos. Miren amigos, un ajo pequeño. Y le vamos a poner, media cucharadita o una cucharadita de consomé de pollo. Miren amigos, este chilito tiene que quedar espesito. Acuérdense que es para hacer nuestra, nuestra salsita, nuestra, para hacer nuestra carnita guisada. Miren amigos, ya calentó, vamos a darle el frío. Amigos, le ponemos tantita sal nada más. Recuerden que ya la carne trae salecita. Miren amigos, ya una vez que está hirviendo nuestro guisadito, vamos a vertir la carnita. Para que se vaya sazonando, que vaya quedando bien sabroso. Debe quedar así espesito. Ya que es para ponerle a nuestras quesadillas. Miren amigos, así es como debe de quedar, sequecito nuestro guisado. Miren amigos, aquí a la masa que ya nos amasó Jessica, le vamos a poner también un poquito de harina de trigo. Para que esté más sabroso. Ponemos también un poquito de rollar. O polvo para hornear. Y al terminar de amasar esto, si vemos que le hace falta un poquito de agua, le ponemos un poquito más de agua. Con eso está bueno. Esto amigos, debe de quedar perfectamente bien revuelto. Bien uniformemente para que quede bien parejito la masa. Y que se preste para trabajarla bien. Miren amigos, más o menos de este tamaño vamos a hacer el pezco de masa. Que vamos a hacer unas chichadillas. También, menos regular. Ahora, se pone nuestro guisadito, en este caso jamón, enseguida hacemos lo del guisado. Miren amigos Es como van quedando Nuestras casadillas Miren amigos Cuando vemos que ya esta caliente el aceite Vamos a poner nuestras primeras casadillas Miren Y esperamos a que se doren Que queden bien cociditas amigos Miren Aquí vemos que ya empiezan a A sentirse Sequecitas por abajo Quiere decir que ya va siendo hora de golpearlas Porque si las volteamos antes Se nos rompen Esta ya esta lista para voltearse Hacemos lo mismo con la otra O otra quesadilla aquí por un lado Quedas de papel absorbente Aquí en este plato Para irlas depositando Ahí amigos Recuerden amigos que hay que darle su tiempo necesario Para que se funda el queso Para que no vaya a quedar el queso seco O así sin Sin que termine de fundirse Acuérdense que debe de estirar Así bonito a la hora de Abrir los quesadillos Y darle su tiempo necesario De que se doren Estos quesadillos Que estén sabrosos Que estén corrujientes amigos Hombre esto va a quedar Riquísimo Es bien sabroso Como esta Ya quedó lista La ponemos aquí Para que vaya escurriendo Y esperamos a que se sigan Nogrando las otras Como ya sacamos una Ya hay cupo para poner otra Ahí está Esta ya también Ya está lista amigos Hacemos lo mismo Sacarla y escurrirla Mira otra más Y así nos vamos hasta terminar Los amigos Y esas son Las de carnita Acuérdense que hicimos Primero unas de jamón Ahora van las de carnita Amigos Hay que Ponernos vivos aquí Para que queden bien selladitas Las orillas Que queden bien hechas Nuestras Las orillas Miren amigos Las quesadillas Yo voy aquí A no leer El chile Listo amigos Esta salsa ya quedó Entonces ahora La voy a vaciar Aquí En este Si siente Amigos así es como van quedando Nuestras quesadillas Bien sabrosas Aquí estamos haciendo Unas poquitas más Pero miren Aquí vamos a abrir una Esta Es una de carne También doraditas Bien sabrosas Miren Bien ricas Bien sabrosas Vamos a ponerle Tanta lechuguita Miren No 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 Esta sabrosísimo Esto Ponemos Salsita Miren que rico Vamos a ponerle Vamos a ponerle cremita Miren No hombre Esas quesadillas Están riquísimas Sabrosas Bien recomendables Miren amigos Aquí tenemos Una de jamón También Vamos a prepararla También Lechuguita Su cremita Miren No hombre Esta sabroso Ahora Salsita Salsita verde Bien Nos vamos acomodando Aquí nuestro plato Y miren amigos Finalmente Este es el resultado Unas ricas Quesadillas Freídas en aceite Bien sabrosas Y aquí Jessica Nos va a hacer favor De degustar Un platillo A ver que tal Le parece ¿Te gustaron? ¿Tan riquísimas? Ah que bueno Bueno amigos Yo también voy a probar Yo si le voy a poner Tantita Salsita Jessica no Porque se enchila Y ahí Un poquito Picosita La salsa Muy sabroso amigos Riquísimo Prepárenlas de esta manera Y van a ver Que les va a quedar Bien sabrosa Bueno Pues con esto amigos Damos por consumido El video del día de hoy Dándoles las gracias Nuevamente Y pidiéndoles amigos Se suscriban Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos